Después de visitar la población de Tumaco y sus hermosas playas del Morro y Boca Grande, continué mi gira hacia el municipio de Cumbal, población ubicada en la falda del volcán del mismo nombre, donde está el punto más alto del relieve nariñense. Por la vía principal de Tumaco a Pasto, se pasa por Llorente, un corregimiento de Tumaco, único sitio de Nariño que me recomendaron no visitar. Recorre la llanura costera para tomar de nuevo la cordillera, es una encantadora ruta que discurre a orillas del río Guisa. Hermoso paisaje, aquí subiendo hacia Cumbal, desde Ricaurte, se ve el río Guisa y cómo acompaña a la carretera. Allá venía yo hace un momento. Hermoso. El río Guisa tiene una triste historia ambiental por estar cerca del oroducto trasandino, de donde grupos al margen de la ley extraen petróleo mediante válvulas clandestinas para refinerías artesanales, donde obtienen combustible para sus operaciones. Se estima que del petróleo expulsado, el 62% se vierte al río, afectando gravemente a los ecosistemas y a las comunidades que se surten de agua, como los indígenas Agua, que habitan en su cuenca. Amén del glifosato utilizado en la fumigación en estas regiones. Panorámica del recodo en la vía Tumaco-Nariño. Ya se ve la carretera y el río Guisa serpenteando de la misma forma. Aquí seguimos viendo el río Guisa, en este hermoso cañón. Seguimos a ir aquí por la vía de Tumaco a Pasto, observando estos hermosos paisajes. La selva. Aún seguimos en la vía adelante de Ricaurte hacia Cumbal. Vemos las hermosas montañas con los vertederos de agua, las cascadas. Hermosa. En el pueblito del Espino, para voltear hacia Cumbal. La desviación a Cumbal. La desviación a Cumbal. Número 4 En la carretera hacia Cumbal, este es el panorama. En la carretera hacia Cumbal, este es el panorama. La carretera hacia Cumbal, este es el panorama. La carretera hacia Cumbal. La carretera hacia Cumbal. La carretera hacia Cumbal. La carretera hacia Cumbal, este es el panorama. La carretera hacia Cumbal. 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 Que todo el piso. Es resbal. El piso. El piso. Y fácilmente. uno por donde va. se puede caer. Entonces, entonces, el norte de la carretera hacia Cumbal. El norte de la carretera hacia Cumbal. La carretera hacia Cumbal. La carretera hacia Cumbal. Cumbal. Me comenta. Me comenta que un avión de Tame. Se estrelló. Un accidente. Un avión, un vuelo comercial. Se estrelló con el volcán. Caramba. Y hacia el sur. Entonces queda el volcán Chiles. Y por Chiles hay una salida hacia Ecuador. que la gente transita para no ir a Rumichaca. En la parte sur. Hacia abajo. Queda la calle comercial. Que ya la vamos a ver. Es la iglesia de San Pedro Apóstol. Y sin embargo, tiene como imagen. A la Virgen. No está. No es María. No estoy seguro. Pareciera María Auxiliadora. Pero no estoy seguro. Vamos a mirar el interior de la iglesia. El interior del... ¡Wow! Está bastante grande. Bastante imponente. Bastante bonita. Tres naves. Muy prolífica de decoración. Y también. El piso súper resbaloso. Tiene tres naves. También. Un altar lateral. El altar principal. Otra vez la Virgen. Porque no está más emparentada con la Virgen que cualquier otra cosa. Y tiene una decoración de sembrino. También tiene un pesebre bastante bonito. Vamos a mirarlo. Está bien bonito el pesebre. ¡Wow! Muy lindo. Hasta tiene su cactus. El pesebre está bastante bonito. Ajá. Muy bien hecho. Por lo menos las figuras están proporcionadas. Bueno. La mayoría. Pero está muy bonito. También la decoración con faroles. La iglesia está muy bien decorada. Muy agradable. Las figuras del... del diacrucis. También. Bastante bonitas. Todas son esculturas. Bonitas. Y agradables. Míralas. Todas son muy bonitas. Muy agradables. Entonces. Esta sería la cuadra comercial. Como se ve hacia el fondo. Hacia allá. Entonces estamos frente al Chiles. Y atrás del Chiles. Entonces ya queda Ecuador. Que quedan ya las montañas. Que supuestamente veríamos si no estuvieran nublados. Es parte de la... Formación de la cordillera central. Bueno. Estas cordilleras en el nudo de los pastos. Es muy difícil definir dónde está cada una. ¿No? Pues para uno. Desde... Desde el pavimento. Eh... Pero es cordillera central. Eh... De cuando los Andes entran a Colombia. Como les comentaba. De... Al sur de la plaza. Y... Hacia el oriente. O sea. En dirección hacia Pasto. Ese día. O sea. Por la siguiente cuadra. De ahí para abajo. Es la parte comercial. El pueblo no es... Tan grande. Se extiende... Más en dirección. Eh... Oriente occidente. Eh... Y limita... Por el norte con el volcán. Por el sur con el volcán. Porque sería entonces ya el volcán de... Que limita con Ecuador. El chiles. El volcán chiles. Es mitad de Ecuador. Mitad de Colombia. Según la referencia. Entonces como hemos visto. En un común en Nariño. La zona comercial. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente concurrida. Y... Eh... Con muchas ofertas de ropa. Mmm... Con una gran cantidad de ropa. Bueno, se tienen que vestir mucho con este frío, ¿no? O sea... Más ropa. Mucha ropa. Aquí traen muchas confecciones del Ecuador, ¿no? También. Venden tanto colombiano como ecuatoriano. Tengo la sensación de que es más ecuatoriano. Pues tradicionalmente ha sido un mercado importante para Ecuador, ¿no? O sea... Mucha ropa. Y todos los locales. No se confunden, princesa. Faltan cinco palastos. El año va a terminar. Muy bien. Muy bien. Pero una vez tenemos... ¿Tres? 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 ¿Hasta luego? 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 ¡Hasta luego! ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? Esta es la otra plaza que yo les comentaba, que es similar a lo que pasa en el municipio de La Cruz, que la encuentran en el video de dicho municipio, se congrega más la gente en este parque que en la plaza principal, en la plaza fundacional, en la plaza de la iglesia. quiere decir que este parque es como una especie de parque de ferias y fiestas como lo llamarían elegantemente los puestos comerciales son ocasionales donde temporada es como una especie de feria navideña funcionan todos en estos días de navidad y aquí terminando este parque sigue unas cuantas cuadras y se acabó igual hacia allá ya que sólo el pueblo sigue hacia ese lado y la vía va en ese sentido y había este recorrido allá por detrás para salir para pasto en el desfile de fin de año con la botella la niñita de de reina ya está moviendo es como una marioneta es que messi este era el requintero de darío gómez el pistolita es el pistolita despidiéndose de darío gómez el deportista del pueblo el diablito chiquitico hola tan hermoso tan bello se le cayó el brazo se asiento nadie es eterno en el mundo está preparando el hervido el hervido es que aguardiente este es jugo de de puro como decir canela, anil y ahí le pongo la jugo y ahorita le pongo el aguardiente y le cierro aquí hay aguardiente si, aquí hay aguardiente ya le echó y aquí es agua como agua aromática eso, como aromática canela, anil, clavos se cocina yo lo tengo adentro y aquí ya lo tengo en el asalto como decir para nomás de ah ya ok tomémoslo probémoslo salud un objetivo fundamental al visitar este municipio es el ascenso al volcán que toma un día completo a las 4 de la mañana hay que estar en el sitio de partida hay que concertar con los guías el día anterior o en su defecto hacerlo con las agencias de turismo receptivo de la zona vía web lamentablemente era primero de enero día festivo y por tiempo no tuve esa posibilidad este volcán no presenta actividad eructiva desde 1930 pero tiene fumarolas y sitios espectaculares que merecen ser visitados y obviamente lo que si visité fue la laguna de cumbal o también llamada de la bolsa está a 10 kilómetros de casco urbano por una vía destapada pero transitable para cualquier vehículo se llama la laguna de la bolsa pirulais ¿qué pasó? no se oye nada es un absoluto silencio hijo de pucha este muelle es flotante yo tumbando al pirulais y el pirulais ni se inmuta juepucha esos patos están nadando a 5 grados centígrados el agua un estupendo y típico plan es el desayuno o almuerzo con mojarra frita este es el comedor oficial ella está pelando habas y que más es lo que le echan al sancocho pastuso le echamos choclo yuca habas plátano choclo yuca habas plátano plátano papa amarilla papa criolla ¿cómo así? ¿la papa amarilla no es la misma criolla? otra la pastusa a la pastusa ¿cómo le dicen acá? ¿amarilla? o sea la una es amarilla y la otra es parda o roca parda le llamamos por allá a la pastusa eso papa pastusa ah juepucha me extraño más que todo lo de las habas porque yo las las habas no las en boyacá que hacen un cocido allá sí le echan habas creo pero las habas normalmente no se ven por ahí yo en Cali no consigo habas ah no allá no porque no se bañan allá no llega toda la región pasto no sé vea pues chau 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 Gracias por ver el video.